Muy buenas tardes Vicen, Vicen Hortín, para el que no te conozca, preséntate para mi canal. Pues yo soy Vicente, hoy hago 34 años, llevo entrenando desde los 15 años y empecé con el mundo de la competición a los 23. Mi primer campeonato fue en 2013 y el último que hice fue en 2017. Vale, ¿por qué los inicios de Vicen en el culturismo, por qué te decantó el culturismo y a qué edad te diste cuenta de que eso podía significar un antes y un después de tu vida? A ver, yo empecé a entrenar sin ambición de competir ni de ser culturista ni nada de eso. Empecé a entrenar con 15 años y siempre había hecho deporte. Venía de hacer artes marciales, jasquidos y claro, yo de grío siempre he sido bastante delgado y quería ganar más masa muscular y empecé a hacer pesas por eso, básicamente. Mi obsesión eran los brazos porque tenía los brazos muy delgados y empecé a entrenar, entrenar, entrenar y en el primer año, teniendo en cuenta que también empezó con la fase de crecimiento, que estaba pegando el estirón, como se suele decir, subí unos 25 kilos y pese a ser delgado, mi cuerpo respondía bastante bien al entrenamiento. ¿Recuerdas tu primera competición? ¿Cuál fue? Mi primera competición fue en Archena, en Murcia y me preparé en 2013, me preparó Francisco Pastor de Pinoso, un competidor ya veterano y lo pasé bastante mal, una preparación de esta vieja escuela, merluza, sin sal, la verdad que llegué al campeonato bastante perjudicado y dije cuando salí, ya esto ya no lo vuelvo a hacer más en mi vida, pero a las 3-4 semanas ya se me había olvidado y ya estaba preparándome para el año siguiente. ¿Qué remarcarías así como físico de Vicen como competidor? Algo que, lo que más te identifique. ¿Como físico? Sí, de tu físico. Pues yo diría que los brazos y la espalda, los brazos y la espalda eran mi punto fuerte. A raíz de dedicarte al mundo del culturismo, hace unos años, por problemas de salud, has tenido que dejar, comentanos un poco... Mira, yo dejé de competir en 2017, la temporada fue muy bien, me preparé con David Boyce ese año y el mejor año competitivo de mi vida fue con él, y eso tengo que agradecérselo. Y estuve dos años desconectado de la competición porque quería descansar, llevaba desde 2013 a 2017 compitiendo y quería tomarme dos años más tranquilo sin tener el objetivo en mente de competir. Y de un día para otro empecé a tener problemas de estómago, me encontraba mal y ya llegó un momento que ya se me hizo imposible prepararme. Entonces, me tuve que olvidar de lo que es la competición, que para una persona que ha estado compitiendo tanto tiempo, bueno, relativamente tiempo, son cinco años, es duro el que te aparten ahí, si realmente la competición a ti te gusta y la disfrutas, no la haces por moda. Hay mucha gente que también compite por moda, pero realmente no le pone pasión a lo que hace, pues es duro. Es bastante duro a nivel psicológico y aceptarlo es complicado. Tardé bastante en aceptarlo, pero al final te das cuenta que la vida son más cosas y que mientras puedas seguir haciendo lo que te gusta, entrenando y llevando un estilo de vida parecido al que llevabas, aunque no te subas a la daniva, pues tienes que agradecerlo.